La franja anaranjada en el mapa de satélite refleja el aire cálido que llega al país, producto de un sistema atmosférico conocido como flujo del este. Debido a ello, las temperaturas se han elevado hasta los 40 grados en el oriente del país. Esta condición se debe a que todavía, para ser febrero, tenemos un ambiente bastante cálido en el país. Lo típico de estas temperaturas es entrando un poquito más hacia marzo, abril, que es cuando tenemos menos ventilación en el país, pero, sin embargo, lo tenemos con mucho más frecuencia. Eso se debe también a que el flujo componente este acelerado ha sido más frecuente en los últimos días sobre la región centroamericana. Sin embargo, las condiciones podrían cambiar para el fin de semana, ya que un frente frío generará un ambiente más fresco. Ahora bien, tenemos un frente frío que se aproxima a la región y para el día viernes, del viernes al fin de semana, vamos a tener vientos nortes. Vientos nortes que se ven de moderada, fuerte intensidad, velocidad es promedio entre los 15 y 30 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes alcanzando los 40 y 50 kilómetros por hora. El observatorio ambiental mantiene la advertencia para los pescadores artesanales por mar picado. Aguardar justamente las precauciones del caso, por eso vientos alcanzando hasta los 40 kilómetros por hora. Esa condición para en horas de la noche, el viento siempre con valores promedios entre los 10 y 20 kilómetros por hora y las temperaturas que hasta en horas de la madrugada tenemos un ambiente más fresco con mínimas de 19, 20 grados al centro y al occidente del país y la zona oriental con mínimas de 21 grados. Y los vientos que comenzarán a incursionar al país en horas nocturnas tendrán una variación entre 19 y 35 kilómetros por hora. Para Teleprensa Canal 33, Luis Muñoz.